Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro Grand Rounds de Medicina Cardiovascular. Le recomendamos que al conectarse a esta conferencia, estamos utilizando el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 del 2012, y nuestra política de datos personales, la cual puede consultar en www.cardiofantil.org. Bienvenido, doctor García. Adelante, por favor, ya podemos comenzar con su conferencia. Muy bien, muchas gracias por la amable invitación a participar en esta charla. Doctor Salazar, es un placer, esperando poder compartir un poco, aunque sea vía Zoom, en estos tiempos de COVID, lo cual es lo más prudente. Voy a hablar hoy de cardiopatías restrictivas desde el punto de vista clínico y de imágenes. Obviamente, es un tema tópico complicado y largo, y probablemente no pueda cubrir todo, pero vamos a hacer lo posible para hacer que lo que discutamos hoy tenga un valor práctico para todos ustedes. Muy bien, voy a compartir mi pantalla, entonces. De nuevo, un honor poder participar en esta sesión. Como les expliqué, vamos a hablar un poco de las cardiopatías infiltrativas desde el punto de vista del imaginólogo. Las cardiopatías, ustedes saben, se dividen de acuerdo al Task Force todavía del año 96 en cuatro categorías principales, dilatada, restrictiva, hipertrófica y la cardiopatía arrimogénica del tricol de lecho. Hoy vamos a hablar de los desordes infiltrativos, los cuales en su mayoría corresponden a las cardiopatías restrictivas. Estos representan aproximadamente un 5% de entre todas las cardiopatías, pero tienden a ser las más difíciles de diagnosticar y de tratar en la práctica clínica. Cuando hablamos de cardiopatía restrictiva, en general hablamos de dos subcategorías principales. Las categorías primarias, donde hay envolvimiento primario del corazón, como es en el caso de la fibrosis endomiocardia, la enfermedad de Loeffler y la cardiopatía restrictiva idiopática. Y en los desordes secundarios, donde hay una enfermedad sistémica que puede ser infiltrativa o de depósito, como pueden ver en la lista en esta diapositiva. Las cardiopatías restrictivas se caracterizan, en general, por tener un llenado del ventrículo izquierdo anormal, donde por lo general hay una reducción del volumen diastólico del ventrículo izquierdo o de ambos ventrículos, con una fracción de eyección normal o reducida. El grosor de la pared puede ser normal o puede estar aumentado. Y lo que sí es muy común, prácticamente patrón neumónico, dilatación de la aurícula, en muchos casos con volúmenes más grandes que los volúmenes ventriculares. Si hacemos hemodinamia en estos pacientes, las características primarias que vamos a ver van a ser anomalías de la relajación, la cual se va a manifestar como una caída en la tasa de caída de presión en el ventrículo izquierdo durante la relajación isovolumétrica o la NPDT negativa, o un aumento en la presión telediastólica y en la rigidez, en otras palabras, una caída en la distensibilidad del ventrículo izquierdo donde cambios de volumen van a representar cambios más grandes en la presión. Nosotros obviamente vamos a tener hallazgos en el Doppler, en el ecocardiograma, que nos van a ser sugestivos de la presencia de una cardiopatía restrictiva. En un caso ya avanzado, tenemos el patrón restrictivo de llenado ventricular, el cual se caracteriza por una relación de la onda E de llenado temprano a la onda A de más de 2 a 1 y un tiempo de aceleración de la onda E corto. Este es un área que nosotros hemos explorado y trabajado en años anteriores, donde sabemos muy bien que la relación entre la duración del tiempo de aceleración es proporcional a la diferencia entre la distensibilidad del auriculo izquierdo y la derecha y inversamente proporcional al área del orificio mitral. Entonces, como así vemos en pacientes con estenosis mitral, que se prolonga el tiempo de aceleración, también vemos que en pacientes que tienen una presión auricular elevada o que tienen una rigidez en la auricula izquierda o en el ventrículo izquierdo o en ambos, vemos que el tiempo de aceleración se acorta. Una de las técnicas que hemos investigado ya hace más de 20 años y la cual hoy es parte estándar en la evaluación ecocardiográfica de estos pacientes es el doble artisular. Cuando vemos un paciente que tiene cariopatía restringida, vemos que la velocidad de alargamiento de las fibras longitudinales está sumamente disminuida. Si tomamos el doble artisular, ya sea en la base de la cara lateral o la cara septal del ventrículo izquierdo, vamos a ver que la velocidad está significativamente reducida, independientemente de lo que encontremos en el patrón de llenado mitral. Este es un paciente que se presenta a la consulta con este electrocardiograma. En este caso vemos problemas de la conducción, un hemibloqueo de la rama posterior y de la rama derecha. Son patrones, por lo general, no específicos. Lo que encontramos, muchos de estos pacientes tienen electrocardiogramas completamente normal. En realidad, el electrocardiograma no es una manera específica de identificar estos casos. Puede ser normal o puede tener anomalías de la conducción o del voltaje aumentado o reducido. Desde el punto de vista histológico, lo que vemos en estos pacientes es que hay, por lo general, aumento en la cantidad de fibrosis intracelular. Esto varía dependiendo de la etiología de la cardiopatía restrictiva, pero es un hallazgo común a la mayoría de estos casos. Si hacemos tensiones para determinar el colágeno del tipo 1, vemos que está aumentado y esto se relaciona inversamente a esa velocidad que vemos en el doproctisular. Cuanto más corta está la velocidad, donde vemos que la anomalía de la relajación, más la cantidad de colágeno que encontramos en biopsias en pacientes con cardiopatías restrictivas. Tenemos aquí que también tomar en cuenta que, aunque estos pacientes tienden a tener una fracción de eyección normal, por lo general, encontramos anomalías en la contractilidad que se puede medir, por ejemplo, utilizando técnicas como es el strain o el estiramiento por speckle tracking. Este es un estudio en pacientes con fallo cardíaco, con fracción de eyección preservada, y como ustedes ven aquí, aún en el grupo donde la fracción de eyección es mayor de un 55%, estos pacientes tienen valores de strain longitudinal menor que los controles o sujetos normales. Y cuanto mayor es el fallo cardíaco, como lo podemos medir aquí con biomarcadores, como el NT-ProBMP, mayor es la disminución en el strain. O sea que, en realidad, en estos pacientes hay anomalías de la función diastólica y sistólica, las cuales se pueden detectar con técnicas modernas de imágenes. Este es un paciente que se presenta ya con una fracción de eyección disminuida. Cuando vemos estos casos, el diagnóstico es un poquito más complejo. ¿Esto es una cardiopatía restrictiva o una cardiopatía dilatada? Aquí la clave nos da que el tamaño del ventrículo izquierdo está relativamente normal. Esto es poco común. Obviamente, es contradictorio a lo que se ve en una cardiopatía dilatada. Este paciente, si hacemos una técnica de strain, lo que encontramos es que hay preservación en el strain apical y disminución en el strain de la cara media y basal. Aquí vemos las curvas de strain y vean ustedes que en los cementos apicales el strain está completamente normal, una fracción de eyección del 40%. Este es el patrón, obviamente, que se ha descrito ya clásico en la amiloidosis. La amiloidosis es a veces un poquito más difícil de diagnosticar. Aquí tenemos un paciente de 57 años con fallo cardíaco de origen reciente. Se presenta al hospital con fibrilación auricular, se cardioverte para mejorar la función ventricular. fíjense que la fracción de eyección está en un nivel limítrofe, el ventrículo está normal, las aurículas están dilatadas, pero sabemos muy bien que eso puede ser parte en sí secundaria a la fibrilación auricular. En este caso, sin embargo, vemos que el doble tisular está muy disminuido y vemos que no hay presencia de onda A en el Doppler a pesar de que el paciente se ha cardiovertido, está en ritmo sinusal. Claro, muy frecuentemente hay un periodo de aturdimiento después de una cardioversión. Eso se ve por lo general en casos de fibrilación auricular crónica. Este paciente tenía una fibrilación auricular aguda, lo cual nos hizo sospechar de que había un proceso infiltrativo y que la fibrilación auricular era secundaria. En este caso, lo que hicimos fue una técnica de strain, pero en la aurícula izquierda, y véanse ustedes aquí unos valores muy bajos de strain auricular. Esta es la resonancia que se le hizo al paciente y como ustedes ven aquí, por el patrón de real C tardío, que es difuso, se hizo el diagnóstico de amiloidosis. Cambios que vemos en la amiloidosis, obviamente, como ya mencionamos, es la preservación de la estrena pical. En la resonancia vemos o el patrón difuso o un patrón, a veces, subendocárdico global, pero vemos también que hay infiltración de amiloide que se manifiesta con real C tardío en el septo interauricular, en las paredes de la aurícula, lo cual, obviamente, explica por qué la función auricular está disminuida en las curvas de strain. El diagnóstico clínico de amiloidosis a veces se puede hacer por los hallazgos físicos del paciente, pero recuérdense ustedes que estos hallazgos varían dependiendo del tipo de amiloide. El amiloide que nosotros vemos más frecuentemente aquí en nuestra región, en el Bronx, es el amiloide TTR de tipo salvaje, el wild type o el hereditario, debido a que tenemos una población alta de pacientes afroamericanos. Este tipo de amiloide no presenta necesariamente todos estos hallazgos en el examen físico. Sí, está muy frecuentemente relacionado con el síndrome de túnel carpeano, lo cual es importante de recordarnos en la clínica. En el electrocardiograma, obviamente, el paciente con amiloidosis no va a tener aumento de voltaje. En el electrocardiograma, vamos a ver aumento en el grosor de la pared. Si el amiloide es de tipo AL, vamos a ver una gammapatía monoclonal. Si es de tipo TTR, obviamente no. Y obviamente, estos son datos que son importantes de tomar en cuenta. Un caso como este de amiloidosis es fácil de diagnosticar simplemente por imágenes. El grosor de las paredes es sumamente aumentado, la cavidad pequeña, las aurículas gigantes, el septo intravecular infiltrado por amiloide, el pericardio brillante con a veces pequeñas infusiones pericárdicas. Estos son casos muy fáciles de diagnosticar. Lamentablemente, cuando el caso es tan fácil de diagnosticar ya es muy tarde, en estudios que se han reproducido ya en los últimos 30 años y todos dan los mismos resultados, cuando el grosor de la pared excede a 15 milímetros, la sobrevida media de estos pacientes es muy pobre en general de pocos meses. Esto no ha cambiado mucho en general. Cuando podemos hacer una diferencia en el tratamiento de estos pacientes, por lo general es cuando detectamos la enfermedad antes de que se llegue a tal nivel de grosor. Por supuesto que una técnica muy importante de imágenes en la amiloidosis se ha descrito en los últimos años y hoy se usa rutinariamente aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo. Es la gamografía con pirofosfato de tecnesio. Aquí vemos un paciente con amiloide en la imagen de la izquierda y lo que estamos viendo es la relación entre la captación del corazón al resto de la cavidad toráxica. Fíjense ustedes que el paciente con amiloide tipo AL no tiene aumento en la señal, tiene una gamografía normal. Entonces, esto es específico para la amiloide TTR. Las enfermedades del depósito es un grupo de enfermedades que por lo general se manifiestan con alteraciones neurológicas y musculares esqueléticas. En el electrocardiograma se va a ver aumento de voltaje lo cual hace el diagnóstico por eco un poquito más complicado ya que se puede confundir con una cardiopatía hipertensiva o hipertrófica. Obviamente aumento en la pared. Estos pacientes tienen a tener enzimas musculares elevadas como la CPK resultan por aumento en depósitos en las vacunas celulares. Esto incluye la enfermedad de Dano, la enfermedad de Pompe y la enfermedad de Anderson-Fabry que es probablemente la que vemos más comúnmente. Hay obviamente miopatías esqueléticas en casos puede haber alteraciones cognitivas y una incidencia muy alta de arritmias y muerte súbita. La enfermedad de Anderson-Fabry en particular está asociada a un trastorno genético que se transmite por el cromosoma X. Es muy parecida desde el punto de vista de imágenes en la ecocardiografía a la amiloidosis y a la cardiopatía hipertrófica. En ciertos grupos se ha encontrado que la cardiopatía hipertrófica se ha sobre diagnosticado y en muchos casos ha sido enfermedad de Fabry. En la histología vemos que hay vacualizaciones prominentes en las fibras miocárdicas. La resonancia magnética tiene un patrón relativamente inusual, diferente al que vemos en la cardiopatía hipertrófica donde sabemos que los depósitos de realce tardío ocurren en los puntos de inserción en el septo interventricular. En este caso en la enfermedad de Fabry vamos a ver por lo general el realce tardío en la cara basal posterior, posterolateral del ventrículo izquierdo. La ataxia de Frederick es otra enfermedad neuromuscular autosómica recesiva. En este caso vemos aquí un paciente con ataxia de Frederick la distrofia progresiva progresiva en el caminar, la disartria, los trastornos en las posiciones de las articulaciones son típicos de estos pacientes. En general, estos casos los vemos referidos por neurología. En cuanto al diagnóstico, estos pacientes también se presentan con aumento en el voltaje y aumento en el grosor de la pared en el ecocardiograma. A pesar de que hay aumento en el grosor de la pared, la función está disminuida. Si vemos aquí la severidad de la ataxia de Frederick, vemos aquí que cuanto mayores son las alteraciones histológicas en las alteraciones genéticas, peor o mayor va a ser la reducción en la contractilidad del miocardio a pesar de estar engrosado cuando vivimos con técnicas como el doble tisular. La fibrosis endomiocárdica es una enfermedad que vemos frecuentemente en las zonas tropicales de Centroamérica pero también se ve en lugares templados. Tiene dos formas o dos manifestaciones diferentes en la enfermedad de Loeffler la cual se presenta con eosinofilia y la fibrosis endomiocárdica donde por lo general cuando el diagnóstico se hace el nivel de eosinófilos está normal. En estos casos no hay aumento en el voltaje en el electrocardiograma el grosor de la pared es normal y vemos que el único hallazgo del laboratorio puede ser la presencia de sinofilia pero eso solo en los casos de enfermedad de Loeffler. No es solamente relacionada a enfermedades parasitarias se puede ver en ciertas malignidades en ciertos tipos de linfomas donde predominan los eosinófilos esta es una paciente que nosotros vimos hace unos años que tiene un patrón un poquito inusual de enfermedad de fibrosis endomiocárdica en el ecocardiograma este paciente tenía una masa interventricular que impedía la función de la válvula mitral y causaba insuficiencia mitral severa la masa no era una patología típica de la fibrosis endomiocárdica no tenía el patrón de depósito apical que es el más común aquí en la resonancia vemos con el diagnóstico clásico vemos que el subendocardio el endocardio tiene captación de gadolinio se forma una cicatriz que envuelve el endocardio pero dentro de la cavidad vemos un área oscura la cual representa un trombo este es realmente como hacemos el diagnóstico con la cardiorresonancia este es otro caso atípico una paciente que se presenta con asitis una mujer de 58 años referida para trasplante cardíaco a nuestra institución vean si ustedes que la silueta cardíaca no es la típica del paciente que requiere un trasplante no esta paciente tenía insuficiencia mitral insuficiencia tricúspide significativa pero vemos que la silueta está normal del lado derecho no tenía dilatación muy significativa de la aurícula derecha algo de la aurícula izquierda pero el ventrículo izquierdo se ve de tamaño normal por lo tanto poníamos en duda el diagnóstico de una cardiopatía dilatada o barbular y aquí le pongo una imagen de cardioresonancia donde se puede ver que hay un prolapso de la barba mitral anterior con insuficiencia mitral moderada la cual obviamente era como llamamos aquí un red herring era un hallazgo incidental porque si ustedes se fijan aquí la aurícula derecha es mucho más grande que la izquierda y el septo interauricular se deforma hacia el lado izquierdo lo cual obviamente indica que la presión de la aurícula derecha es mucho mayor por lo tanto la insuficiencia mitral no es la causa del fallo cardíaco una insuficiencia mitral que cause fallo cardíaco cuando es crónica va a resultar en una dilatación del ventrículo izquierdo la cual no existe aquí y en este caso vemos aquí un ventrículo derecho muy anormal con una obliteración del ápex casualmente vimos esta imagen en una tomografía y aquí lo que la tomografía nos indica es que hay un área oscura cerca del ápex donde no obviamente nos sugiere que hay ausencia de perfusión el contraste no está penetrando en esa área y es consistente con una cicatriz este caso es un caso un poco común de enfermedad de fibrosis endomiocárdica donde hubo afectación solo del ventrículo derecho convencimos al cirujano de que hiciera una endocardiectomía y un reemplazo de la válvula tricúspide solamente en este paciente y no hubo necesidad de trasplantarlo y la paciente se recuperó bastante bien una causa de cardiopatía restrictiva puede ser también la enfermedad posradiación en este caso en el electrocardiograma no vamos a ver aumento de voltaje vamos a tener grosores de pared normal ocurre como resultado al daño endotelial y a la difusión microvascular debido a la fibrosis el intervalo para que se desarrolle la enfermedad posradiación es muy prolongado por lo general es de 5 a 10 años en promedio o sea que cuando ustedes vean afectaciones que ocurren muy pronto luego de la radiación por lo general va a ser una pericarditis aguda pero no un proceso crónico el riesgo es más alto en pacientes que fueron tratados en edad muy joven y que recibieron dosis muy alta de relación al mediastino como pueden ser pacientes con linfoma recordemos también que la radiación no solamente va a afectar al mediocardio sino que afecta a las coronarias a las válvulas y al pericardio aquí tenemos un caso de una paciente que nosotros vimos con cardiopatía restrictiva clínicamente un ventrículo de tamaño normal función ventricular normal aurícula izquierda dilatada un hallazgo inusual aquí es la calcificación excesiva de la válvula de la válvula anterior de la mitral lo cual no se ve frecuentemente esto se debe obviamente al daño por la radiación que predomina las estructuras anteriores este paciente se le hace una prueba de esfuerzo porque tenía disnea de esfuerzo y como ustedes ven aquí en la imagen de la derecha hay una dilatación del ápex con el ejercicio lo cual es diagnóstico de isquemia este paciente tenía enfermedad de tronco la cual es muy común en pacientes con enfermedad post radiación y estos pacientes obviamente son difíciles de tratar porque tienen envolvimiento también en el pulmón fibrosis pulmonar adherencia cardiopatía restrictiva pericaritis constrictiva por lo general los tratamientos percutáneos como la revascularización percutánea y el reemplazo de válvulas percutáneas cuando se pueden hacer es lo mejor la enfermedad por cariotoxicidad requiere obviamente una charla completamente aparte pero quiero mencionarles que hay otras drogas que pueden causar cardiopatías restrictivas una de ellas muy frecuentemente es la cloroquina y la hidroxocloroquina la cual estuvo de moda hace un año cuando se pensó que podía ayudar en la pandemia del COVID pero es un medicamento que se usa muy comúnmente en reumatología nosotros hemos visto varios casos de cariopatía restrictiva y también de cariopatía dilatada se puede presentar con ambas morfologías también puede presentarse con trastorno de la conducción los cuales requieren marcapaso es una enfermedad que a Dios gracias responde al tratamiento evitando el uso subsiguiente del medicamento y con esteroides otro proceso infiltrativo que puede presentarse como una cardiopatía restrictiva o como una cardiopatía dilatada que tiene ambas morfologías es la hemocromatosis también aquí vamos a ver que no hay ausencia de voltaje el grosor de la pared es normal en los hallazgos de laboratorio vamos a ver obviamente el aumento de la ferritina en el examen físico vamos a ver el paciente con la piel bronceada la cual puede ser fuera de lo esperado para su origen étnico es una enfermedad que puede ser hereditaria de transmisión autosómica recesiva pero también puede ser causada por múltiples transfusiones como es en el caso de la talasemia mayor la cual se ve muy frecuentemente en las poblaciones mediterráneas y de medio oriente es frecuentemente que estos pacientes se presenten de una manera muy indolente con fatiga e impotencia por infiltración a los testículos fallo hepático hiperpigmentación diabetes y artritis en la cardioresonancia el hallazgo típico es la anomalía en el tiempo de T2 aquí vemos una imagen de T2 donde vemos que el miocardio se ve bien oscuro igual que el hígado en comparación con los músculos esqueléticos normalmente el hígado y el miocardio van a tener un color gris en esta imagen y van a ser similar al color del músculo esquelético que en este caso el trapecio que se ve muy bien y esto es obviamente se puede medir incluso se puede usar para cuantificar la enfermedad la severidad de la hemocromatosis en Inglaterra obviamente se ha hecho la mayor parte de los estudios de cardioresonancia en estos pacientes en inmigrantes árabes en la década anterior a la década de 70 la mayor causa de mortalidad en estos pacientes era por anemia con el uso de transfusiones los casos de anemia se redujeron pero empezaron a aparecer casos de hemocromatosis y cuando se introdujo la cardioresonancia como una manera de diagnosticar la hemocromatosis cardíaca vemos aquí como los casos dramáticamente disminuyeron en la década ya en la década del 2000 en adelante el tiempo de T2 se correlaciona mucho mejor con arritmias y con eventos de fallo cardíaco que biomarcadores como la ferritina como vemos aquí en este estudio donde se comparan las curvas de roca nosotros hemos estudiado esto también en pacientes con que reciben muchas transfusiones con anemia falsiforme la incidencia de anemia de hemocromatosis en pacientes con anemia falsiforme es relativamente baja es poco común en comparación con la talasemia pero se puede ver en los casos más severos aquí lo que hicimos es comparar el tiempo de T2 con la contractilidad medida por strain y vimos muy bien que cuanto mayor era la cantidad de hierro que nosotros medíamos en el miocardio menor era la contractilidad medida por strain una relación bien directa entre el proceso infiltrativo y la disfunción mecánica muscular antes de yo estar en esta charla estaba yo escuchando a Paco Bravo dando una charla de sarcoidosis la cual fue espectacular sarcoidosis es otro tema que merece una charla completa en estos casos pacientes con sarcoidosis también pueden presentarse con cardiopatía restrictiva con cardiopatía dilatada con aneurismas tienen morfología muy variadas el electro demuestra ausencia de voltaje el voltaje normal es muy frecuente las arritmias ventriculares el grosor de la pared es normal muchas veces vemos aneurismas y estos pacientes obviamente tienen muchas manifestaciones sistémicas pulmonares cutáneas oculares etcétera este es un paciente clásico de sarcoidosis a veces se confunde con la enfermedad de Chagas en pacientes como en lugares como en Colombia obviamente casos de sarcoidosis a veces han sido mal diagnosticados como caso de Chagas y viceversa un aneurisma apical y un aneurisma basal ventricular lo cual es atípico para un caso de enfermedad isquémica y en este caso vemos aquí los hallazgos en la resonancia en los paneles de la izquierda vemos una cicatriz la cual es clásica en el septo basal en estudios de perfusión con amonias radiactivas vemos que esa área tiene una disminución en la perfusión y en estudios de inflamación con glucosa vemos que hay aumento en el nivel de inflamación en la captación de glucosa en el septo pero también en otras áreas del ventrículo lo cual obviamente nos demuestra que es una enfermedad multifocal la resonancia nos da una idea de cual ha sido el nivel de actividad crónica de la enfermedad el PET con la técnica de emisión de positrones con glucosa radiactiva nos indica cual es el nivel actual de actividad de la enfermedad ambas técnicas tienen valor útil en la clínica valor pronóstico cuando un paciente con sarcoidosis no tiene alteraciones en la carioresonancia donde no tiene realce cardíaco el pronóstico es excelente esto se ha demostrado en varios estudios de hecho muchos autores sugieren que con esto se puede descartar el diagnóstico de sarcoidosis no estoy necesariamente de acuerdo pero si puedo decir que por lo menos se le puede dar al paciente la idea de que tiene muy buen pronóstico el PET también tiene valor pronóstico cuando hay alteraciones de la perfusión y de la inflamación la probabilidad de evento es peor que cuando existe una anomalía de la perfusión sola o una anomalía de la inflamación que está presente hoy en día tenemos muchos tratamientos para las cardiopatías restrictivas tenemos trasplantes tenemos esteroides tenemos terapias para la amiloidosis como el bortezomib en la amiloidosis AL tenemos ya varios tratamientos para TTR que no están en esta diapositiva pero que ya hoy existen como el tafamidis tenemos flebotomías para la hemocromatosis tenemos tratamiento para la enfermedad de Fabry por lo importante siempre hacer el diagnóstico temprano este paciente es no se ve la imagen en movimiento lamentablemente tuve que transferir esta conferencia a otra plataforma en una PC pero créanme el paciente tiene una fracción de adhesión normal del 70% en este caso se presenta en febrero del año 2013 con disnea ligera miren usted el patrón mitral la relación EA es de 0.75 la relación EE' es de 17 el volumen de la aurícula izquierda es de 70 mililitros vuelve al año siguiente con más disnea vean ustedes la relación EE ahora ha cambiado a 1.1 EE' a 23 el volumen ha aumentado a 80 la fracción de adhesión se mantiene en 70 la presión pulmonar aumenta en noviembre del 2014 vean ustedes que la onda E ya ha aumentado y el patrón EA es de 1.3 la relación EE' es de 30 la presión de ventrículo de ventrículo derecho es de 55 cuando cuando Héctor me pidió presentar esta conferencia me recordó de un caso de una paciente que había visto hace muchos años la cual llamo a la paciente Peggy este no es el ecocardiograma de Peggy este es el caso de Víctor no pude conseguir las imágenes de Peggy pero en esa época hace ya muchos años no pudimos con el diagnóstico la paciente falleció eventualmente de fallo cardíaco y esta paciente tenía igual que Víctor una cardiopatía restrictiva primaria la cual es muy común lamentablemente cuando se hace biopsia los resultados son no específicos vemos una fibrosis no específica las pruebas de imágenes no tienen patrones específicos el paciente tiene un voltaje que no está aumentado incluso para el normal nosotros publicamos hace cuatro años en el Jack un artículo de revisión donde sugerimos un algoritmo para evaluar estos pacientes cuando sospechamos que el paciente tiene fallo cardíaco con fracción de inyección preservada lo primero que vamos a ver desde el punto de vista clínico si el paciente tiene enfermedad hipertensiva severa poco controlada o no si es probablemente el paciente hay que tratarlo primero aunque muchos de estos casos pudieran tener otras patologías como amiloide a pesar de ser hipertensos si no entonces lo siguiente que vemos el patrón electrocardiográfico si hay aumento de voltaje tenemos unas condiciones si no hay aumento de voltaje tenemos otras condiciones diferentes entonces podemos recurrir hallazgos del examen físico hallazgos del laboratorio y dependiendo de estos de este algoritmo podemos en la mayoría de los casos llegar a la detección de la etiología de cariopatía restrictiva que tenemos aquí ya para terminar vemos un paciente que se presenta con sospecha de cariopatía restrictiva y se le está haciendo una resonancia en tiempo real vemos aquí como el diafragma se mueve al paciente respirar con el descendimiento del diafragma fíjense ustedes cómo aumenta el tamaño del ventrículo derecho se desplaza el septo y se hace más pequeño el ventrículo izquierdo y viceversa durante la expiración este es un caso típico de pericaritis constrictiva véanse también que en este caso se ve el pericario engrosado una pequeña fusión es un caso de pericaritis efusiva restrictiva hay una fisiología que ya está bien descrita de por qué ocurre la pericaritis constrictiva es importante de tomar en cuenta porque estos pacientes tienden a tener morfología muy similares con las enfermedades restrictivas pero una cosa que las diferencia es que la contractilidad es normal y si hacemos un doble tisular la onda E' va a estar aumentada y particularmente podemos también detectar cambios en el ecocardiograma en los patrones de llenado con disminución del flujo mitral inspiratorio pero vean la diferencia de una pericaritis constrictiva con una cardiopatía restrictiva no solo en el patrón mitral en las imágenes superiores pero en el tamaño de la onda E' en el doble tisular incluso un patrón típico de estos pacientes que es la onda E' del septo tiende a ser mayor que la onda prima de la cara lateral a pesar de ambas estar aumentadas lo cual es un patrón muy patrón neumónico nosotros también hemos descrito cómo se puede hacer el diagnóstico con mediciones en la resonancia por tiempo real entonces en resumen nosotros sospechamos que una cardiopatía restrictiva en pacientes que tienen una fallo cardíaco con fracción de acción preservada sin una hipertensión significativa en los cuales los síntomas tienen una progresión rápida y sobre todo si hay pacientes que tienen otras afectaciones sistémicas lo primero que debemos hacer es excluir la presencia de disfunción del ventrículo derecho la presencia de hipertensión pulmonar primaria enfermedad valvular significativa y obviamente a veces se puede confundir el diagnóstico con una enfermedad respiratoria significativa confirmamos la presencia si vemos que hay dilatación de las venas centrales como la cava inferior y si también obviamente el ventrículo izquierdo se encuentra de tamaño normal o pequeño y finalmente siempre tomamos en cuenta que hay que diferenciar el diagnóstico de una cariopatía restrictiva con la pericarditis constrictiva muchas gracias de nuevo por la oportunidad de darles esta conferencia en los tiempos de COVID esperamos en alguna oportunidad de futuro volver a visitar su institución que me trae muy buenos recuerdos y su ciudad tan hermosa doctor garcía muchísimas gracias espectacular su conferencia de un tópico que es difícil y que tiene un polimorfismo muy grande les recuerdo a la audiencia que pueden hacer sus preguntas en la sección del chat mientras tanto podemos convencer algunos tópicos globales aunque yo sé que en su conferencia ya fueron tocados pero hay algunos elementos que podríamos de pronto profundizar un poco más hay un subgrupo de pacientes muy frecuentes doctor garcía y son aquellos pacientes quienes por sintomatología que generalmente es disnea acuden al servicio de eco y lo único que encontramos es un incremento en el grosor de las paredes este tipo de pacientes que es muy frecuente y que la gran mayoría de ellos pueden no ser necesariamente hipertensos ¿cuál sería el siguiente paso y cuál podría ser diríamos la diferencia de estrategias de estudio de esta población que generalmente es significativa? En pacientes que son perdón de nuevo en pacientes que son hipertensos no necesariamente hipertensos diagnosticados aunque también podrían ser bueno obviamente yo considero que siempre empezamos con el ecocardiograma como técnica que nos va a dar la respuesta en un 70% de los casos y nos va a guiar a cuál segunda técnica de imágenes vamos a proceder en la mayoría de los casos vamos a tener que utilizar una segunda técnica pero no siempre es así el diagnóstico de cardiopatía restrictivas se basa también en la diástole que la diástole debe ser restrictiva la pregunta va hacia es posible encontrar pacientes con este tipo de diagnóstico cuya diástole no necesariamente sea restrictiva sí obviamente no quiero que se confunda los dos términos cardiopatía restrictiva se ha llamado ese tamaño porque por lo general por el el trastorno principal que es una disminución en la distensibilidad del ventrículo izquierdo la cual siempre existe lo que pasa es que la disminución en la distensibilidad no se manifiesta siempre existe pero no se manifiesta si el paciente tiene hipervolemia se va a manifestar si el paciente está relativamente hipovolémico no se va a manifestar un paciente con una cardiopatía restrictiva que ha recibido dosis apropiadas de diurético puede presentar un ecocardiograma con un patrón de llenado aparentemente normal en ese momento pero si ese paciente deja de tomar su dosis de diurético desarrolla su patrón restrictivo entonces no son necesariamente equivalentes no siempre va a estar presente el patrón restrictivo en el ecocardiograma como le enseñé este caso progresivo de una cardiopatía restrictiva idiopática la onda la relación EA y la relación E' fue cambiando con el tiempo en este paciente muchas gracias nos mostró usted el hallazgo típico del strain en la amiloidosis la pregunta va hacia el uso o el beneficio del strain en otras patologías diferentes a la amiloidosis ¿da claves diagnósticas que nos pudiese orientar el diagnóstico? realmente yo diría para detectar que hay una anomalía en general el strain es útil para establecer el diagnóstico preciso de la causa es poco útil con esa excepción si podemos ver trastornos en la base del septo en un paciente con una cardiopatía hipertrófica por ejemplo pero es un diagnóstico que ya está establecido por lo general que ya es obvio es en el caso de la amiloidosis donde yo encuentro que generalmente ese patrón tiene es bien específico y tiene un gran valor gracias si recordamos su conferencia yo creo que no hubo un solo caso en donde usted no nos mostró la resonancia la pregunta es la resonancia se volvió algo así como el gol estándar en el estudio de las cardiopatías restrictivas si no creo que si yo creo que todavía la estamos utilizando relativamente poco nosotros tenemos acá en Estados Unidos me imagino que ustedes en Colombia si no pronto van a tener un 50% de la población con fallo cardíaco con fracción de adhesión normal es un grupo muy grande de pacientes entre ellos probablemente una tercera o cuarta parte va a haber una anomalía diferente a la cardiopatía hipertensiva o la enfermedad coronaria la cual probablemente no la estamos diagnosticando muchos van a ser amiloides muchos van a ser cardiopatías restrictivas idiopáticas pero generalmente no hemos explorado esa población lo suficiente yo diría que probablemente estos pacientes con fallo cardíaco con fracción de adhesión preservada deberían tener una consideración a tener una segunda técnica de imágenes sobre todo si son refractarios al tratamiento si el paciente se empieza en tratamiento de la hipertensión y se mantiene estable quizás no es necesario obviamente por relaciones económicas embarcarse en una investigación muy profunda pero si el paciente tiene muchas residivas hacen admisiones si empieza a tener difusión renal con tratamiento con diuréticos yo considero que es muy importante pronto pasar a una segunda técnica como la cardioresonancia acá utilizamos mucho obviamente el pirofosfato de tecnesio por el tipo de población que manejamos hace dos o tres años hubiéramos estado renuentes al uso tan expansivo de la cardioresonancia por el problema del gadolinio con la función renal hoy en día eso se ha liberalizado y hoy utilizamos gadolinio muy frecuentemente en pacientes con difusión renal severa los casos de fibrosis nefrogénica han prácticamente desaparecido con los nuevos agentes entonces ya no tenemos esa limitación muchas gracias y una última pregunta doctor garcía la biopsia desapareció la biopsia existe pero la biopsia es importante y obviamente el cateterismo del ventrículo derecho o el cateterismo invasivo es importante también para evaluación hemodinámica en muchos casos yo no le resto su valor la biopsia a veces puede ser falso negativo no puede ser falso negativo en caso de amiloide si no tomamos la muestra en un área donde existe el depósito puede ser negativa en un caso de sarcoidosis muy frecuentemente negativo donde los las alteraciones del sarcoide son esporádicos están dispersos en diferentes áreas del miocardio si no hacemos la biopsia en el sitio específico no no hacemos el diagnóstico bueno desafortunadamente ya se nos cumplió el tiempo nos podríamos quedar toda la tarde conversando con el doctor García con estos temas tan interesantes y difíciles de abordar nuevamente muchas gracias doctor García fue un inmenso placer tenerlo quisiéramos tenerlo en un futuro cercano ya presencial en nuestro hospital a toda la audiencia muchas gracias y tengan ustedes una buena penil tarde muchas gracias gracias Gracias.